Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Misha Lettering y este es mi universo de creatividad. El día de hoy estoy acá pintando, o bueno, voy a pintar una pizarrita para el cumpleaños número 4 de Maya. La temática es Frozen, así que acompáñenme primero para que vean esta hermosa vista de la ciudad de Caracas y para que vean en cámara rápida mientras pinto una maxi pizarra para el cumpleaños de Maya. Lo primerito que vamos a hacer es dibujar a Olaf. Este personaje súper carismático que se ganó el corazón y el protagonismo en Frozen lo quiero utilizar como elemento principal en esta maxi pizarra. Quiero que él resalte además del nombre de la cumpleañera. Así que vamos a comenzar para ver la proporción y cuánto espacio nos sobra para el resto de los elementos. En esta pizarra estaré utilizando únicamente tiza en barra. Mezclando tizas en barras normales escolares comunes y también tiza pastel, la cual tiene colores muchísimo más brillantes y una gama más amplia para las tonalidades que voy a utilizar. En este caso, por ser tema invierno, tema Frozen, voy a utilizar prácticamente diferentes tonos de azul, morado y blanco. Decidí utilizar únicamente tiza en barra, ya que esta pizarra va a ser utilizada para un cumpleaños, para un evento de un solo día. No es necesario utilizar tiza líquida, que es un poco más permanente para una pizarra tan grande, ya que la tiza en barra suele rendir muchísimo más. Si a esta tiza no la tocan o no le caen chispas de aguas o algún roce, puede durar muchísimo, hasta más de un año intacta, siempre y cuando no haya nadie que la toque, la roce o le caiga algún líquido por allí. Una de las partes más divertidas de diseñar una pizarra es el momento de construir la parte tipográfica. Como siempre, me gusta transmitir un concepto detrás de cada diseño. En este caso voy a inspirarme en la tipografía original de Frozen. Estoy viendo acá en la tablet imágenes del logo, imágenes de la tipografía, para tratar de hacerlo lo más parecido posible. Incluso quiero hacerle el efecto de difuminado como si fueran hielos. Algo que me llena demasiado de felicidad es poder compartir con los cumpleaños al momento de estar pintando. Por acá van a ver a la hermosa Maya acompañándome y jugando un ratico conmigo. Eso de verdad que es algo increíble. Por eso pintar in situ o en los eventos es algo demasiado maravilloso. Creo que la mejor técnica para lograr un difuminado súper integral, que los colores se mezclen y queden demasiado bien la fusión de colores y de tonos es utilizando nuestras manitos. A mí me fascina ensuciarme para difuminar porque sé que va a quedar excelente y va a quedar con el acabado que yo deseo. Para hacer la tipografía estilo Frozen con ese mística de hielo voy a utilizar varios tonos de azule mezclándolos con mis deditos y haciendo un outline con una tiza blanca para que pueda sobresalir del fondo negro. Vamos a repetir todo el procedimiento para cada uno de los caracteres que conforman el nombre de Maya, utilizando un tono de azul oscuro, azul rey, un tono tirando un poquito hacia acuamarina y un azul más claro, un azul pastel. Allí vamos a ir mezclando y vamos a ver que al final va a quedar un efecto súper bellísimo que cada letra no es idéntica a la anterior y eso le da un efecto original. No tengas miedo de demostrar tu arte y plasmar tu personalidad en cada uno de tus diseños, bien sea que pintes pizarra, hagas lettering, apuntes bonitos, pintes con acuarela o lo que sea. Es súper importante que tu personalidad se vea en tus diseños y que sean obras 100% únicas, que no sea la repetición de alguien más, sino que puedas ser tú y solamente tú con tus materiales. Cuando diseñamos letras en pizarra, la técnica que predomina es el falso lettering. Esta técnica consiste en dibujar nuestras letras y luego ir agregando el grosor en los trazos que se suponen que van bajando para hacerlos más gruesos y los que van subiendo se mantienen delgaditos. Así que es súper importante conocer este tip por si vas a trabajar con lettering en pizarras. Ya nuestra pizarrita de Frozen está tomando vida y está quedando espectacular. Voy a complementar el diseño con copos de nieve en diferentes tamaños, diferentes formas y diferentes color. Además, en la parte de abajo, como no sabemos si al momento de colocar la mesa con la torta y la decoración se vaya a tapar un poco la pizarra, voy a hacer algunas siluetas, algunas líneas tratando de simular la forma del viento, ya que Elsa, una de las personajes principales, es la reina del hielo, la reina de la nieve y ella puede manejar y manipular el viento. Ya terminamos la maxi pizarra del cumple de Maya. La temática fue de Frozen, así que utilizamos a Olaf, utilizamos la tipografía como de hielo, recreando la tipografía original de Frozen, copitos de nieve, hielo y todo en colores fríos, como son azules, blancos y morados. Nos encantó, espero que a ti también te haya gustado. No te olvides de suscribirte en el canal, dejar tus comentarios y también sal corriendo a seguirme en Instagram para que veas toda la decoración de la fiesta del cumpleaños de Maya. Nos vemos en un próximo video, espero que te haya gustado esta maxi pizarra. Yo soy Misha y este es mi universo de creatividad. ¿Estás haciendo un niño aquí? Sí, tengo que ir. Sí, sí, sí. ¿De qué color? ¿De qué color? La cabeza. En blanco, porque le está por nieve. Todo Todo Como el sal lo hizo de nieve En la peli En la peli Sí En el cine ¿Cuál es mi cine? ¡Mira! Yo la día le tengo mañana para otro peli En el cine ¡Mira! ¡Mira!